Sabíamos que había mucha gente con nosotros, que nuestros hermanos zapatistas estaban con nosotros, que sin ellos no se hubiera podido hacer nada. Yo estaba presa y sin saber de nuestra gente, de nuestros pueblos, pero confiaba en mis compañeros de lucha, en los abogados zapatistas y en el plantón que estaba fuera del penal. En un portentoso prodigio de compañerismo y solidaridad, un montonal de corazones en parvada, provenientes de la otra campaña, se apresuraron a derrumbar los muros negros de la injusticia, plantándose en el costado mismo del lugar donde el capitalismo hace de la ley un templo a la corrupción y de las chicanas y triquiñuelas, su horca y su patíbulo, su cadalso y su garrote vil. Desde el preciso momento en que 220 presos, torturados, violadas y deportados de la masacre en Atenco, llegaron a la cárcel de Santiago. Los adherentes zapatistas instalaron un campamento de apoyo en las costillas del reclusorio. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, siempre juntos, todo el pueblo. vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha y avante porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Al mismo tiempo, los abogados de la otra comenzaron su abnegada labor en defensa de la gran mayoría de los presos. Poco a poco fueron ganando la libertad de más de la mitad de los zapatistas atenquenses. Un año después, el 7 de mayo de 2007, con el traslado de una parte de los presos al penal del Molino de las Flores, el plantón, con toda la rabia acumulada, edificó su propia casa en el estacionamiento de la cárcel tezcocana con valladares de nobleza y confianza en la lucha, confianza en la colectividad y en la fuerza del pueblo. El plantón, que ha hecho honores al verbo resistir, desde entonces saca brillo a la palabra dignidad. En ciertos momentos cuando pienso en ti, cuando pienso en alguien que me haga sentir que estoy vivo y que respiro. El plantón ha sido una auténtica proeza de solidez y tenacidad revolucionaria. Un baluarte de integridad y de coro ante la cual las inclemencias del tiempo, las incomprensiones sociales, y sobre todo, el asedio inicial de pefepos, afis, ases y judiciales, se estrellaron ante la fortaleza de los militantes de la otra campaña. El asedio inicial de pefepos, ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! 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 ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad!